Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos chismecito del bueno. Jefferson Cosio, influencer de TikTok y de redes sociales, pues menciona que implementó una demanda contra Weskol y hace un TikTok llamado Gano Demanda a Influenciador. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que ver porque esto se pone bastante bueno, loco. Es que esto es una pelea de titanes, así como lo ven. Jefferson, pues este chico tatuado, que es muy famoso en redes sociales, es el que se operó las piernas para estar más alto y la chingada. Es un vato con mucho billete, mucha lana y pues le va muy bien y que le siga yendo muy bien. Y pues como todos saben, Weskol es el creador de contenido que ahorita está en la plataforma de Kik y le va muy bien al chaval. Es el creador número uno de Colombia, según él, y pues ojalá le siga yendo también muy bien al chabón. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir Jefferson. Callado, de por no seguirles el jueguito, dejar que hicieran lo que se les dé la gana, así que empecé a demandar a todo el mundo. De hecho aquí les voy a mostrar porque así como se llenan la boca haciendo cosas. ¿Por qué no sigámosles el juego? Quiero también darles exposición a que se humillen públicamente, porque para mí es una humillación. Ey, Juanito es esto, Juanito aquello, Juanito aquello. Y que de ahí llegue un juez y me diga, ey, sabes que no tienes pruebas, no tienes derecho a decir nada de eso. Quiero que pidas disculpas públicamente. Eso es una humillación. Hago énfasis. No es una humillación seguir las órdenes de un juez. Es una humillación llegar a decidir cosas en redes sociales, dárselas de muy hombre, dárselas de esto y tener que retratarse. A ver, yo los pongo un poquito más en contexto. Qué bueno que rectificó, loco. Qué bueno que ha rectificado, porque las órdenes de un juez son infalibles, loco. Lo que te dice el juez, si te dice, inclínate, te inclinas, papi, porque si no, una broncota. Cuando yo decidí meterme en esto de creador de contenido, influencer, YouTube, Instagramer o cualquier término que me quieran poner, yo me di cuenta que perdí completamente la privacidad, que la gente siempre va a estar ahí. Y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta, mis hermanos. Tú como una persona, una figura pública que genera contenido para el público, dejas de tener privacidad. Algunos tienen pequeña privacidad porque son menos famosos que otros, pero la gente que realmente está en el tope, la gente que es conocida de verdad, no como este canal, güey, este canal es muy pequeñito, güey. Gente como Jefferson, gente como Weskol, como Juan Guarnizo, como el Mariana, como Auronplay, y toda esta gente, güey, ya no tiene privacidad, güey. No tiene privacidad. Y la única manera de poder tener algo de privacidad es encerrarse en su casa, güey. O irse de vacaciones a una isla donde nadie sepa dónde están, ¿sabes? O sea, es la única manera. Para bien o para mal, opinar cosas. Digo, tipo, me pongo el brazo negro. Al 10% de personas le va a dar igual. El 60% de personas va a decir que soy una aberración, que por qué hago eso, que no me amo, bla, bla, bla. Que por cierto, es un buen blackout, ¿eh? El 30% va a decir que eres muy lindo, que quedaste muy bien, que tus sueños, no sé. La cosa es que lo que uno haga como creador de contenido, uno no pasa desapercibido. Es como si todos lo magnificaran. Magnificaran porque son ustedes los que le dan la relevancia. Todos los creadores de contenido estamos, para bien o para mal, donde estamos, porque ustedes nos dan esta relevancia. Entonces, yo en este proceso, yo me di cuenta de que la gente siempre iba a hablar, siempre iban a... Pues sí. Aparte de eso, una estrategia, para mí, la más baja. Esa gente que crece en redes sociales y que tiene números y que todo eso, a costa de hablar mal de los... ¡Oh! ¡Qué buena tira de piedra, loco! Los demás, ni siquiera las polémicas, ni siquiera eso, sino hablar mal de los demás. A mí me dan asquito, no sé, son como unos seres miserables, entonces yo no sé... ¡Ojo! Los canales de salseo no hablan mal... Bueno, los canales de opiniones como el Tartaja, el Tío Chur, mi canal, por ejemplo, no hablamos mal de nadie. Aquí nada más les traemos el chisme. Y ustedes hagan con el chisme lo que quieran. Aquí nosotros exponemos el chisme. Lo que es público se trae aquí al público. Así que procuran no hablar mal de nadie para poder tener esa neutralidad. Habrá canales distintos, que no les daremos ahí un poquito de su nombre, pero... Nuestro amigo D, por ejemplo, habla mal de la gente. Entonces, ya ahí es cuando te metes como... Ya no estás viendo el salseo como un tercero, sino estás creando tú el salseo. Y ya cuando tú creas el salseo, ya así también como que da un poquito de... Lo ideal sería mejor, como yo lo veo, por eso lo hago de esta manera, es... Yo no creo salseo, yo no le meto leña al fuego, yo simplemente veo como la gente prende el fuego y estoy ahí agarrando calorcito, ¿sabes? De lejitos. Yo con esa gente no me junto, pues me dan mucho asco. Yo no, parece que a mí no me gusta hablar de nadie. Yo sé que hablan mucho de mí y me tiran mucho para que responda. De hecho, por ahí hay uno que me vivía lambiendo, que yo era el héroe, que yo era esto, que por favor, que juntémonos, no sé ni con cuántas personas me mandó a decir. Como yo vi que él era así con los demás, pues me asquito, ¿no? Yo lo ignoré. De ahí empezaba a tirar, a tirar, a tirar y pues ya, yo no sé, como que sueña conmigo, como que le quito el sueño. Pues bueno, le acabé de ganar una demanda. Ya les voy a mostrar, porque les voy a mostrar. La cosa es que, hago énfasis, yo no me junto con esta gente y yo estaba dejando que hablaran de mí por varios motivos. Si yo me pongo a responderles, eso es seguirles el juego, eso es ser todo lo que odio, eso es ser unos seres miserables como ellos. Así que no va a pasar. Prefiero no defenderme, que digan las andeses que quieran. Motivo número dos, o sea, yo tenía a mis abogados hasta acá. Ey, demande, ey, esto, ey, defiéndase, ey, lo están calumniando. Ganar una demanda aquí es lo más fácil de la vida. Y yo, no, yo qué me voy a poner a demandar a estos payasitos, a estos niñitos. Es que para muchos el demandar es una pérdida de dinero. Es que para mucha gente hacer múltiples demandas internacionales es una pérdida de dinero. Les puedo asegurar que este sujeto tiene lana para tirar al cielo, loco. O sea, él puede demandar a quien quiera cuando quiera, loco. O sea, a lo mejor no ganará todos los casos, pero tiene con qué pelearlo, ¿sabes? Y eso ya es un extra. O sea, una persona que no tiene los ingresos suficientes como para hacer demandas, pues sí como que es un poquito más recatado, ¿sabes? Pero este chabón tiene mucho dinero. Puede mandar a esta gente que van a hacer y salir en red. Si tú le lanzas calumnias, tiene con qué defenderse. Es con el pecho lleno. Por fin me paró bolas. Jefferson me demandó. Ah, este man no puede conmigo. Este man es un miedoso y le toca demandar porque sabe que todos ellos tienen delirios de... Y todos ellos son unos bobos y... Con todo el sentido de la palabra. Porque, parce, yo soy de barrio. Yo no soy nada de eso que... Uy, qué malo. Pero yo conozco gente así. Y la gente que es... No se ponen a decir que yo soy esto, que yo soy esta. La gente no amenaza. La gente actúa y ya. Todos ellos tienen puros delirios de esas cosas y pues no son más que unos bobos y... Entonces van a empezar con esas cosas. Ah, tú tienes que arreglar con la policía. Ah, por fin me mandó. Mordicho, yo quería evitarme que siguieran hablando más de mí. Mierda que... Como que... Porque obviamente uno se da cuenta de muchas cosas. Por más que uno los ignore, a uno les llegan comentarios, a uno les llega amigos, familia, a mirar lo que este man dijo, bla, bla, bla. Entonces, bueno, yo la verdad no quería y yo no les voy a darlo, les voy a dar lo que quieren, les va a dar lo que quieren. Yo sigo mi vida, pues hablen bien o mal. Parce, eso sirve. Porque esas cosas se ponen a hablar de uno y para bien o para mal le mandan gente a uno, le mandan tráfico a uno. Si yo me quedo callado, el problema muere conmigo y ellos pues mandan gente a que lo odien a uno, pero mandan muchos que se quedan siguiéndolo. Entonces yo no me voy a poner a responderles, yo no me voy a poner a decirles cosas. Muy buena táctica, la verdad. Yo no me voy a poner a mandarles gente de vuelta. Entonces yo no. Muy buena táctica, tírame todo lo que quieras, va a venir gente nueva, habrá gente que me conozca como soy realmente y se van a quedar porque se dan cuenta de que no es lo que tú dices. Eso no importa. Muy buena táctica. Me la tenían hasta el cuello como un estafador, pero ellos se las dan de muy inteligentes. Varios de ellos usan la palabra presuntamente y creen que ante un tribunal decir presuntamente ya te exionará de todo. O sea, yo puedo decir, no sé, la persona que me está grabando presuntamente mató a dos personas. Y entonces, como dije, presuntamente esta gente cree que ya se salvó por eso, que no pasó nada. Parece que no funciona así. Y si realmente no ha pasado nada es porque yo había decidido no empezar a actuar. Pero ya pues me mamé. Parece ya, o sea, yo le pago a mis abogados todo el tiempo para que no hagan nada prácticamente. O sea, es lo que ya están pagos. Ya literal, decirme poder, demanden todo lo que vean calumnia. Todo lo que vean calumnia, demandenlo, métanlo con toda. Con esta persona, pues, este me parece súper cómico porque hoy, parce, yo veo esa cosa tan prepotente hablando y todo eso. Y el hecho de llegar a ver que se va a tener que pedir disculpas o pues que no lo haga. Ya el problema escala y lo escalamos donde tenga que escalar. Va a sumar mucha risa. Yo por eso también estoy haciendo este video. Para que a ustedes que les gusta compartir y todo la cizaña, también compartan y le dan cizaña como una persona se va a humillar públicamente pidiendo unas disculpas. Como les decía, retomando, yo no quería, digamos, hacer mucho esto porque... Es imposible ser neutral en esto, güey. Es una papeada, o sea, nada más... Órale, güey, les di una papeada, güey. Nada, porque yo sentía que hable no bien o mal, ellos se iba a ayudar. Realmente los comentarios feos subían. Y pues ahí es que yo dije, no, parce, hagan lo que tengan que hacer. Vean, aquí les leo, de hecho, la... O sea, primero es un derecho de petición. Luego la tutela. Ya gané ambos. Vean, les leo así por encima. Primero, tutelar los derechos fundamentales al... Primero, tutelar los derechos fundamentales al buen nombre y la honra de Jefferson Esteban Cosio Castaño y la vulnerabilidad de L, alias Huescol, ahí sale. Segundo, en consecuencia, ordenar a la señora L, bla, 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 Huescol, a la señora, que dentro de los 36 días, 36 horas siguientes a la notificación de esta sentencia y si aún no lo ha hecho, rectificar la información difundida en relación con el señor Jefferson Esteban Cosio Castaño mediante una transmisión en vivo a través de su perfil personal de Kik y en lo sucesivo se abstenga de incurrir en conductas similares a las... ¡A la madre, güey! Básicamente, órale, papi. En directo, póngase a hablar y de dar unas disculpas en directo, papá. Al buen nombre y a la honra de Jefferson Esteban Cosio Castaño, vulnerado por... Yo no voy a decir el nombre. Que dentro de las 36 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, y si aún no lo ha hecho, rectificar la información difundida en relación con el señor Jefferson. Aquí lo único que me hace un poquito de ruido es que no está la firma. Es lo único que me hace un poquito de ruido. Pero se mira formal. ¿Por qué se mira formal? Bueno, porque sale firmado por, sale el nombre del juez, el juzgado tal, civil, de dónde es, de Medellín, Antioquia, y si este documento generado fue en firma electrónica, cuenta plena validez jurídica y viene toda la documentación. Entonces, todo esto me hace pensar que es un archivo real, vaya. Jefferson Esteban Cosio Castaño, mediante una transmisión en vivo, a través de su perfil personal de Kik, y en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en conductas similares a las expuestas en el presente asunto. O sea, seguramente va a llegar a disculparse en forma de chiste, en forma sarcástica, en forma así, para tratar de librarse de esa. Pues ya aquí le queda claro que no. ¿Cierto que sí? Que lo debe hacer bien y tiene que abstenerse de seguir con esas estupideces, porque es que uno no puede llegar a decidir. Hay que ver esas desculpas. Hay que este man lava plata, hay que este man estafa, hay que esto, si uno no tiene pruebas, porque parece que uno afecta el buen nombre a esta persona, y yo dejé que esto avanzara tanto, porque no solo ha sido esta, sino varios influencers, por quedarme callado, porque parece que me parecen tan poca cosa, o sea, me parecen seres tan miserables, que yo en verdad no quiero hacer eso, pero ya sí está afectando, o sea, ya hay varios comentarios, entonces mejor me salgo de esta. O sea, yo solamente voy a empezar a defenderme. Por ejemplo, algo que no quise escalar fue estas demandas que les dejo por acá, que les gané estos medios de comunicación, que de hecho esto lo empezó el tiempo. Sí, el medio de comunicación serio de Colombia, que yo no quise salir a hablar de esto, porque por lo mismo, ya, yo que les voy a dar lo que quieren. Pero esta gente asquerosamente irresponsable, porque lo que hicieron es muy responsable, sacaron un comunicado, ya hace unos meses atrás, esto es cuento viejo, sino que yo gané esa tutela de demanda, no sé cómo se diga, y pues no salí a decir nada, entonces aprovechando esto lo voy a decir, diciendo que a mí me estaba investigando la Interpol, algo así, que por el presunto lavado de activos. Yo apenas vi esa noticia, me escandalicé, yo como así que me están investigando, llamé a los contactos que tengo por allá en la policía, en la fiscalía, llamé a mi abogado, yo me voy y todo, yo venga, como así que me están investigando, porque en ningún lado hay nada. Yo, ah, si me están investigando, debe ser algo privado, y fue que empecé muerto y, par, si, nadie me está investigando. Entonces me meto yo a la noticia de esta gente, son tan bajos, son tan cochinos, son tan asquerosos, que uno se mete a la noticia, a la gran primicia de que me están investigando por lado de activos. Si quieres ver esta noticia, tienes que suscribirte, nuestra suscripción vale 15 mil pesos al mes, que no sé qué. Aplicando la Dallas Review, loco. Si quieres ver más de mi contenido de la segunda parte, tienes que suscribirte. Madre mía, aplicando la Dallas Review. Esta está usando mi buen nombre, literalmente, para ganar suscriptores. Claro, lo subió en medio de comunicación, y como aquí pasa algo, se pega, y empiezan todos los otros medios. Entonces, ¿yo qué? A mi abogado. Vamos a demandar hasta el nido del perro. Y vean, ahí les dejo todas estas tutelas que gané. No estoy diciendo que no hablen de mí. Entre más hablen, mejor, porque eso le da uno mejor, o sea. Pero cosas así graves que yo vea. Hablen cosas de verdad. No se inventen mamadas. Es que ese es el tema. El problema aquí no es que estén hablando de él. El problema es que estén inventándose cosas. Afecta en mi buen nombre. Y que estén afectando. Y afecta bastante. Es que, de hecho, cuando pasó todo esto... No sé si esto se puede mostrar en YouTube. YouTube es algo quirúrgico. No tiene nada que ver. No queremos mostrar nada malo. Es... ¿Sabes? Con la noticia del tiempo, yo tenía un aplicativo de un videojuego listo. Era como corriendo y saltando. Y eso está listo. Y los dos patrocinadores más grandes, que son dos de las empresas más grandes de Colombia, que obviamente no voy a decir nombres. Las empresas no son colombianas, pero están aquí. Unas de cosas de electrodomésticos y todo eso. Y la otra es de vidas energizantes. Se me patracearon por esas noticias. Cada rato, con mi banco, me mandan a investigar cosas. O sea, ¿cómo hoy venga que esta transacción a esta persona nos mandan a...? Esto es lo que les decía, que se hizo una operación para poder aumentar su estatura. Tengo entendido que básicamente los huesos los separan y utilizan estos arneses para irlos separando poco a poco y que después la misma estructura del hueso vaya generando esa masa ósea y así estar más alto. Tengo entendido que algo así funciona. No estoy muy seguro. No soy médico. Una disculpa. Estoy un médico aquí presente que sepa de qué se trata. No sé ni cuántos papeles, vean. De hecho, les voy a decir aquí de afán que fue lo último que me mandó a pedir el banco. Nuevamente no voy a entrar en detalles, pero va, todo estos cuatro cosas son documentos que pide el banco por noticias que pone. Y es que etiquetan, que indicar qué relación o modelo de negocios tienen con la empresa Grupo Cosio, con Cosio Entertainment, Nelson Salazar, Nelson Salazar, parces hasta mi filmmaker, Pinky Comunidad, hasta con los doctores que me hicieron esto. O sea, literalmente tienen más investigado para dónde. Y lo bueno de esos comunicados con el banco mío es que literalmente me dicen de frente. Le solicitamos nos suministre la siguiente información y documentación respecto al comunicado publicado en medios el día de 28 de noviembre del 2023, la FM, en el cual hace relación a su nombre. Entonces esas cosas sí afectan y mucho, por más que decía yo, que no hay propaganda mala y todo eso, sale un boca a decir que yo no lavo plata, sino lingotes de oro. Y entonces pasan estas cosas, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni va a ser la última vez que mi banco me jode con eso. O sea, díganme estúpido, pero yo no soy tan estúpido. Ay, sí, lavo plata, entonces me voy a comprar uno de los carros más vistosos, voy a comprarme un celular de oro, voy a andar con cadenas de diamantes. Ey, hola, Diana, hola, policía, hola a todos, estoy lavando plata, miren, jiji. Obviamente yo todo lo que tengo, lo tengo como demostrarlo, vivo declarando impuestos, cada peso, porque eso es lo bonito de las redes sociales. Yo a usted le puedo decir, simplemente con unos clics, cuánto me gané el 10 de mayo del 2022, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, cuánto me gané ese mes, cuánto me gané esa semana. Todo lo puedo decir facilitariamente en redes sociales. Entonces, cada que piden algo, cada que van a molestar, lo comparan con mis ingresos, lo comparan con mi patrimonio, calladitos se van. Pero, parce, ya es tedioso, o sea, yo estoy mamado de tener que hacer esto. Es que también, loco, o sea, él paga impuestos, todo cuadra. Entonces, ¿para qué chingas estás dándole, dándole, dándole año tras año? Si el vato ya te demostró una, dos, tres, cuatro veces, que todo está en regla, loco. Todo a toda hora, solo porque una partida se beneficia hablando de mí. Y es que ustedes leen los videos, parce, y digamos, tienen un promedio, esto es un ejemplo, de 10 mil vistas, el mío tiene 100 mil. Entonces, claro, hablemos más de este man, este man no se defiende, este man no responde, ¿cierto que sí? Pues ya no, ya se les ha acabado el güey. Y ya no suele demandar para defenderme, sino que voy a tirar a sacar plata, pero, y mucha plata. O sea, mis abogados van a estar enfocados en tratar de sacar plata a todo el que dañe muy buen nombre, porque eso me afecta los ingresos a mí. Si se ponen a decir cosas de mí, las marcas no van a querer trabajar conmigo, ¿cierto? Medio de comunicación personal común, alguien que se ponga a hablar sandeces mías que no son. Tengo un equipo gigantesco de abogados esperando hoy para demandarlos, así que, hablen la **** que quieran. Les recomiendo que al menos sean m****as, que tengan como justificarlas, porque ya, pues ya no me voy a quedar más callado, ya, qué pereza estar peleando, pero es que, parce, al final, ni siquiera soy yo el que pelee, o sea, ¿qué importa? Yo simplemente firmo un poder y ya mis abogados, ya mi gente se encarga de **** están en el nido del perro, entonces, pues démole, ya que. Bueno, y ya obviamente para la persona, que es súper fan mío porque ve todo lo que hago, de hecho es mi fan número uno. Hagamos algo, séquese las lagrimitas de los ojos para que pueda reaccionar al video y todo. Ya que se le pasa reaccionando a todos mis videos y es mi fan número uno, límpiese las lágrimas, sonríe y reaccione a este también. Qué metido de rías, parce, ya que están de barrio, ya que están parados, ya que están hombre, parce, no pida disculpas, no se humille, porque esto es una humillación y más después de este video. Si usted pide disculpas, para usted le está diciendo a todos sus seguidores, a toda la gente que usted es un boi, joder, que usted es un bocón y que no tiene más que hacer que hablar de los demás y apenas el más mínimo se defiende, no tiene con qué hacer. Entonces, parce, si usted está parado, quédese callado, no pida disculpas, hágale un desacato al juez y luego me paga la multa económica a mí y la multa económica al juez. De moda, si sí están parados o si es un bocón, pida disculpas, que yo igual vea esta carita nadie me la quita. Chao, vaya, vaya con los del barrio. Bueno, mi cansi. Madre mía, qué metida de riata le acaban de meter a huesco loco. Es que es algo inaudito. Jefferson Cosio lo hizo muy bien, dijo, yo no me voy a parar, alto por tú, que se vaya por la vía legal y es lo que deberían de ser todos. Con el tema de las chicas de Owozu, por ejemplo, debieron haberse quedado calladas y pasar todo por la vía legal también. Entonces, yo creo que aquí lo ha hecho muy bien. Un aplauso para Jefferson Cosio, ojalá le vaya bien con todas sus demandas y pues que al final del día la gente comprenda que no puede actuar por actuar, que al final del día pues tienen que ser responsables de sus acciones y si la gente tiene la disponibilidad para poder defender sus derechos y defender su imagen, lo van a hacer, hombre. O sea, ¿cuánta gente no ha dicho te voy a demandar por difamación? Por ejemplo, Dallas, un claro ejemplo, que dice que va a demandar por difamación y cuántas veces se ha dado un resultado por ello. Jefferson dice y lo hizo y no está dando las pruebas. Entonces, hay mucha gente que realmente sí se pasa a lo legal directamente y no quiere batallar con la gente, entonces muy bien ahí. Yo creo que esta es la decisión correcta. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú al respecto? Pon la parte de abajo aquí en los comentarios y espero que hayas disfrutado de esto. Yo la verdad es que creo que aquí le dieron una papeada, compa, a Westfall como nunca. Vamos a ver qué es lo que pasa posteriormente porque tenemos que ver la respuesta de Westfall. Tiene que ser en las próximas 36 horas, o sea que esto fue el día de ayer. Le quedan todavía alrededor de unas 12 horas. Entonces, hay que estar al pendiente a ver si es cierto que se va a disculpar a Westfall. Ánimo, nos vemos en el siguiente video. Madre mía.